Oh oh, we're in trouble Something's come along and it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Estamos en nuestro nuevo estudio Con nuestro invitado que le vamos a presentar Hola Bienvenidos a Double Double in Korea Les vamos a presentar a nuestro nuevo Tan tan Está muy cómodo nuestro invitado Muy cómodo ¿Qué te parece nuestro estudio? Bienvenido, Daniel Muchas gracias Gracias por ser nuestro primer invitado Es un honor para mí Es un honor para nosotros que te sientes en nuestra silla nueva Moderna ¿Qué te parece el diseño de nuestro estudio? Es chido, es padre Exacto Tengo una serie de preguntas para ti ¿Qué piensas de Corea del Norte? ¿Corea del Norte? Yo nunca puedo Responder Sí, responde bien Porque yo no sé nada de Corea del Norte Porque nunca he ido Y no tenemos noticias Propias noticias sobre ese país Así que no sabemos nada de ese país Y sentimos como otro país ahora Y sobre todo los jóvenes Por supuesto que sí sabemos un poco más que los extranjeros Pero no perfectamente Y ahora creo que la cultura es muy diferente También económicamente es totalmente diferente Así que no sé ¿Qué opinas sobre la imagen personal de los coreanos? Tanto hombres como mujeres se preocupan mucho por su imagen personal ¿Por qué crees que es tan importante para ustedes? A nosotros coreanos nos importa mucho la imagen personal Nosotros siempre piensan como piensan otros de mí De nosotros Y por eso tratamos de cuidarnos mucho Así que otros piensan bien ¿Qué piensas del K-pop? Como he dicho antes No me gusta K-pop Los idols Y música de idol Son tonterías Son muy gay Pero sí me gustan algunos grupos ¿Quién te gusta? Suen Iwab Y Big Bang Sí Pero normalmente yo escucho música de otros países Como Inglaterra y Estados Unidos ¿Qué piensas de los dramas coreanos? Yo no puedo negar que yo veo algunas dramas telenovelas Sí, estoy bien Pero son demasiado ¿Dramáticos? Dramáticos No es real No son reales No es real No son reales ¿En serio? ¿Entonces no me voy a casar con alguien rico? No todos los afas son guapos No todos son guapos No todos son ricos Y especialmente las chicas son muy ricas también Las chicas siempre son muy pobres en dramas Pero no es verdad Sí tienen dinero ¿Mismo dinero? Por nombres ¿Cuál es tu drama favorito? ¿Coreano? ¿Coreano? Y luego mexicano Nunca he visto Mariano de la barrio ¿Te voy a recomendar uno? Recientemente vi la drama que se llama en coreano ¿Qué piensas de la cirugía plástica en Corea y que todas las coreanas son muy dados de la cirugía plástica? No creo que es malo Si no es demasiado Mi madre también hizo algo en sus ojos Pero para tener más confianza en sí mismo Para ser feliz en sí mismo Pero hay muchas chicas que quieren cambiar toda su cara Y eso es el problema creo Pero no critico a ellas en frente de ellas porque es su decisión No tengo nada Y no tengo nada Perdón Ellas Pero a mí no me gustan Las chicas con cara de monstruo No me gustan Estaban muchas Muchas como monstruo face chicas Me da miedo ellas ¿Tú te operarías algo? ¿Yo? No No Se honesto Quiero hacer algo en nariz ¿Tú estás bien? ¿Tú estás bien? ¿Tú estás bien? ¿Tú estás bien? Los nuestros se llaman Rolly Polly Sí, se llaman Rolly Polly ¿Tú estás bien?